Hace poco la compañía Dunkin Donuts y el portal de empleo Carre Wilder se unieron para averiguar en qué profesiones se consume más cafeína. Así identificaron que en Estados Unidos los que más cantidad de café beben a diario son los científicos, algo que los investigadores atribuyen a que sus experimentos a veces duran más de 24 horas y rompen su ritmo cardíaco. Le siguen en la lista los que trabajan en relaciones públicas y marketing, los administradores de salud, los médicos, los cocineros, los profesores, los trabajadores sociales y los expertos en finanzas. Además, según el estudio, el 46% de los trabajadores asegura que es menos productivo cuando no bebe café. Sin embargo, algunas personas abordadas con relación a esta situación en la ciudad de Santiago, refirieron que los profesionales que más cafeína consumen son los arquitectos, ya que estos tienen que pasarse horas frente a un ordenador dibujando y diseñando planos arquitectónicos y que además de ellos serían los médicos o los profesionales con más alto nivel de cafeína consumidos con relación a la actividad profesional que realizan. Para Página 3, CDN, Lady Alejo. Página 3, CDN, Lady Alejo.